Asistir a esta conferencia de prensa, la verdad es que ayer los acontecimientos se produjeron de manera tan vertiginosa. Tomamos decisiones a unas horas del día que hicieron imposible una comunicación ante todos ustedes como la que en este momento pretendo mantener. De entrada he de decirles que hoy se planteaba una reunión en Balaguer entre el presidente de la Generalitat de Cataluña y yo mismo como presidente de Aragón a la que decidí posponer entendiendo que tal como estaba planteada la asistencia por mi parte era absolutamente inoportuna. Tal como estaba planteada era una falta de respeto a la comunidad autónoma de Aragón que yo no puedo tolerar ni tolerar jamás y en segundo lugar de producirse en los términos que se iba a producir en vez de suponer un paso hacia adelante hacia ese fin que yo creo que sigue absolutamente vivo que es el de presentar una candidatura a la organización de los Juegos de Invierno de 2030 en vez de suponer un paso hacia adelante hubieran supuesto sin ningún tipo de duda un nuevo obstáculo añadido y obstáculos ya hay bastantes. Les explicaré en primer lugar que es lo que pretendía yo de la reunión de hoy en Balaguer. Pretendía en primer lugar poner fin a seis años de falta de relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón. La última vez que se produjo un encuentro fue en febrero del año 2016 entre el entonces presidente Puigdemont y yo mismo y en el encuentro yo perseguía fundamentalmente los objetivos. Uno de ellos actualizar la agenda de temas de interés común. Yo en particular iba a hablar de logística, iba a hablar de agroalimentación, iba a hablar del archivo de la corona de Aragón, iba a hablar de la mejora si cabe en la prestación de servicios en las zonas cercanas geográficamente de las dos comunidades en materia de sanidad, de educación, de protección civil, en una agenda abierta en la que el presidente de la Generalitat a su vez pensaba introducir los temas que considerara oportunos. Era tan abierta la agenda que en ningún caso se llegó a precisar el temario, el elenco de temas, porque fundamentalmente se trataba de poner fin a seis años de incomunicación, de plantear todo aquello sobre lo que podíamos hablar y planificar reuniones futuras, la siguiente de las cuales yo le iba a proponer al presidente de la Generalitat que se celebrará en Aragón y en una población, en una ciudad aragonesa próxima también a Cataluña. Y en segundo lugar, yo iba a Balaguer con el propósito de colaborar con el gobierno de España y de colaborar con el presidente del Comité Olímpico Español en que por parte de los amigos catalanes se acepten las normas y las pautas que impone el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Español para presentar una candidatura y que esa candidatura tenga éxito. Yo le intentaba trasladar la conveniencia de que Cataluña acepte esas pautas, acepte esas normas que pasan desde luego porque la candidatura sea del Pirineo en su conjunto y porque las comunidades autónomas participantes, Cataluña y Aragón, lo hagan en pie de igualdad y no como una exigencia que sea solo mía, sino porque esto ya lo han puesto de manifiesto, ahora está la saciedad, el presidente del gobierno de España y el presidente del Comité Olímpico Español. Estos eran mis propósitos para la reunión que había de celebrarse hoy, pero los acontecimientos a lo largo del día se fueron produciendo de tal manera que al final decidimos posponerla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió para que no viajáramos hoy a Cataluña? Durante toda la semana habíamos trabajado de la mano de Alejandro Blanco, del presidente del COE, para que la reunión supusiera un paso adelante, supusiera un avance, supusiera una aproximación a un resultado negociado final entre todas las partes. Alejandro Blanco había hablado con los responsables de Cataluña y conmigo de que en la mayor medida posible tendiéramos a centrar el mensaje en la necesidad de que se trabaje en el ámbito técnico, porque al fin y al cabo una candidatura a la organización de unos juegos es un asunto que no es político, que es fundamentalmente técnico. Las bondades, las potencias de la candidatura se han de manifestar fundamentalmente en elementos técnicos, procurando que no haya ningún tipo de interferencia, de ruido político alguno. Yo pensaba que todo estaba razonablemente bien encaminado. De hecho, con algunos de ustedes creo que compartimos una rueda de prensa en el Paralinfo. Se me preguntó y yo fui sumamente cauto y prudente porque no pensaba que se pudiera producir ningún tipo de acontecimiento, de hecho, que alterara mis previsiones. Pero lo cierto es que a partir de las 12 de la mañana, perdonen que sea tan prolijo en el relato de los hechos, empezamos a constatar que las cosas no transcurrían por donde nosotros pensábamos que tenían que transcurrir. En primer lugar, cuando los responsables de prensa de aquí se dirigieron a sus colegas de Barcelona para preguntarles a qué hora sería la comparecencia conjunta del presidente de la Generalitat y del presidente de Aragón, dando por hecho que esa comparecencia era algo consustancial con la propia reunión, como ocurre siempre en acontecimientos de esta naturaleza, se nos dijo que no estaba prevista la comparecencia conjunta de los dos presidentes. Que una vez terminada la reunión, se me proporcionaría algún micrófono si yo quería dirigirme a los medios, porque el presidente de la Generalitat continuaría con su agenda. Eso a mí me dejó absolutamente estupefacto, porque de entrada quería decir dos cosas. Primero, una falta de respeto hacia Aragón y hacia la presidencia del gobierno de Aragón, hacia las instituciones aragonesas, absolutamente intolerable. Yo no toleraré faltas de respeto a Aragón, ni por parte de Cataluña, ni por parte de nadie. Y segundo, denotaba una nula voluntad de llegar a acuerdos. Cuando se plantea una reunión y ya de entrada se descarta una comparecencia posterior, es que se tiene el propósito de no llegar absolutamente a ningún acuerdo. No obstante, y por dar oportunidades, por seguir dando oportunidades a que la reunión se celebrara y fuera en la mayor medida posible un éxito hacia ese camino que tenemos que recorrer para obtener la designación de organizadores de los Juegos del año 2030. Encomendé al jefe de gabinete del gobierno de Aragón, de la presidencia, que se pusiera en contacto con su homólogo catalán para tratar de reencauzar esa situación que a ojos vistas estaba disparatando en nuestra opinión. Y del jefe de gabinete, del presidente de la Generalitat, José María Giral, obtuvo una respuesta. No me voy a entretener en detalles, que en algunos casos son francamente escabrosos. Me limitaré a decirles que si ya declaraciones anteriores de la portavoz del gobierno de Cataluña habían resultado muy desalentadoras en el sentido de que la portavoz le negaba a Aragón estar en pie de igualdad en la candidatura, le atribuía a Cataluña el liderazgo y prácticamente la organización exclusiva del gran evento deportivo y a nosotros nos situaba en una posición absolutamente subalterna e irresidual. Las manifestaciones del jefe de gabinete, del presidente de la Generalitat, fueron todavía, si me permiten la expresión casi eufemística y bastante suave para definir lo que este señor nos dijo, las declaraciones del jefe de gabinete fueron todavía más radicales y más desalentadoras para lo que no nosotros, sino el COE y el propio gobierno de España esperan de todos los actores implicados en esta candidatura. Vistas las cosas, tomamos la decisión que no comunicamos todavía de posponer el viaje por eso, porque vimos, insisto otra vez, primero, que tal como se planteaba la reunión la falta de respeto institucional hacia Aragón era absolutamente intolerable y segundo, porque lejos de ser un paso hacia adelante y va a ser seguramente un retroceso, tomamos la decisión de no ir, no la comunicamos públicamente, se la hice saber exclusivamente a dos personas, porque creía que tenían que estar informados, al presidente del gobierno de España y al presidente del Comité Olímpico Español y algún tiempo después llamé al presidente Aragón para comunicarle esta decisión, todavía confiando en que ante una discrepancia de esta naturaleza, el propio presidente de la Generalitat tomara cartas en el asunto y tratara de reconducir la situación. Yo le conté con pelos y señales todo lo que había ocurrido, no hubo por parte del presidente de la Generalitat ningún latismo de reconducir las cosas ni de las declaraciones que se habían producido ni de nada de lo que ellos tenían previsto hacer, en vista de lo cual yo le dije que desde luego para mí seguía siendo muy importante que se reúnen las relaciones institucionales entre Cataluña y Aragón, que tenemos muchas cosas de las que hablar, muchos intereses en común, muchos proyectos que tenemos que compartir, empezando por el de los juegos, y que desde luego yo no suspendía indefinidamente la reunión, sino que la posponía para celebrarla cuanto antes, pero en unas circunstancias que, primero, fueran aceptables desde el punto de vista del respeto institucional y, segundo, que sirvieran para avanzar hacia el propósito de conseguir la candidatura y el éxito de la misma ante el Comité Olímpico Internacional. Esto es básicamente lo que ocurrió. He de decirles que el Gobierno de Aragón sigue absolutamente empeñado en trabajar para que esta candidatura al final exista y para que existiendo sea un éxito. El Gobierno de Aragón sigue estando absolutamente a disposición de la institución que únicamente puede liderar el proyecto, que es el Comité Olímpico Español. Al margen del Comité Olímpico Español no cabe adoptar ningún tipo de iniciativa ni inventar pautas y normas ajenas. Es el Comité Olímpico Español quien marca las pautas, quien marca las normas y, desde luego, desde el Gobierno, respetando las pautas y las normas, seguimos a disposición del Comité Olímpico Español.